El acto que celebramos esta tarde es el acto central que todos los años celebramos en torno al día 8 de marzo. Este año va a ser el 8 de marzo, el año pasado lo celebramos el día 10, pero siempre en torno a esta fecha. Y con él lo que queremos conmemorar son las dos fechas centrales que tienen que ver con la reivindicación en torno al tema de todo lo que tiene que ver con la libertad y con la igualdad y con las mujeres. Entonces entregamos los premios de tuits, de vídeos de un minuto y de micro relatos, que son premios que se convocaron en torno al 25 de noviembre. Se falló en ese momento el premio, se hizo público y hoy tiene lugar la entrega de premios. El reloj no avanza. Sabe que él sigue gritando aunque dejó de oírle hace horas. Le escucha respirar detrás de la puerta. Primera embestida. Tranquila, todo irá bien. Tápate los oídos. Segunda embestida. Su hija se encuentra escondida en la bañera mientras ella espera a que lleguen a tiempo. Tercera embestida. Ya no se distinguen sus lágrimas de las súplicas que repite como un mantra, sin perder la esperanza de que al menos no llegue a Martita. Cuarta y última embestida. La puerta cedió. Ciudad, la puerta cedió. Ciudad, la puerta cedió. Segunda embestida. La puerta cedió. La puerta cedió. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.